¿Qué pasa con las colmenas? Los caminos están complicados, difícil para llegar y ahora se viene lo que es la primavera, que es donde se necesita la alimentación y el polen. Bueno, estuvimos dialogando varios apicultores y nos estábamos ayudando entre nosotros. Uno nos están ayudando a sacar colmena, otro el que no tiene para alimentar y el que tiene un poco de azúcar nos está prestando. Y estábamos organizando ver qué era lo que podíamos llegar a darle a las colmenas como sustituto de polen y la parte proteica que es esa y la alimenticia que sería lo que es azúcar o leudé o glucosa. Lo que veo es que esta es una iniciativa muy buena. Están llegando en el momento justo donde más nos estamos necesitando. Sabemos que el INTA está muy organizado y bueno, si podrían ayudarlo con el alimento y el polen, el sustituto de polen y eso, le estaríamos muy agradecidos porque estamos viviendo del campo y el campo está sufriendo ahora. Gracias.